En 9 horas ya supera los 8 millones de suscriptores YouTube y Cristiano Ronaldo... ¡Recibe! Recibiendo la placa de YouTube Cristiano Ronaldo tal y como ves Este canal nuevo que ha sido lanzado el día de hoy con videos nuevos Hace 9 horas, tal y como ves, está registrado en Portugal Vamos a ver cuánto gana Cristiano Ronaldo en YouTube si podemos conseguir ver ese dato También vamos a ver la cantidad de visualizaciones Cuál es el video que más vistas y suscriptores está generando Todos esos datos con respecto a YouTube y Cristiano Ronaldo Es bienvenido aquí a esta plataforma En la cual podemos ver que se han generado 19 videos Ya tienen 8.23 millones de suscriptores Vamos a actualizar la plataforma para ver si podemos visualizar si ha crecido la cantidad de suscriptores Mira, ahora ya tiene 8.32 Vamos a ver cuánto tiene al final del video Pero para empezar este video con los datos del canal nuevo de YouTube de Cristiano Ronaldo Quiero hacer una encuesta, una pregunta Ojo, atención con esto MrBeast es uno de los YouTubers más famosos a nivel mundial Actualmente, hoy Estamos 21 de agosto Hoy 21 de agosto MrBeast tiene 311 millones de suscriptores Cristiano Ronaldo hoy En 9 horas ha conseguido 8.32 millones de suscriptores ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo va a superar muy pronto a MrBeast? Déjame saber en la caja de comentarios si crees que MrBeast va a ser superado por Cristiano Ronaldo y va a ser el nuevo rey de YouTube Ahora, empezando el video podemos visualizar que tenemos todas las redes de Cristiano Ronaldo Como por ejemplo, la red social de Twitter También ahora conocida como X En esta red social tiene 112 millones de seguidores 112 en X En Facebook tiene 170 millones de seguidores En Instagram es la red social donde más seguidores tiene Tiene 636 millones de seguidores Entonces tiene presencia en varias redes sociales Y ahora es nuevo en YouTube ¿Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo en sus redes sociales? Eso lo vamos a ver en un listado de videos Que solo lo vas a poder visualizar Si te suscribes en este momento al canal de YouTube Ahora, Cristiano Ronaldo en su canal de YouTube Si vemos aquí cuáles son los videos más virales Ojo, recién se subieron hace 9 horas Podemos visualizar que el video Que tiene 612 visualizaciones por hora Pero no son 612 Son 612 mil visualizaciones por hora Este video que es el que está en primer lugar El video siguiente Que tiene 3.5 millones de visualizaciones Son 440 mil visualizaciones por hora Ya podemos irnos imaginando Con la cantidad de visualizaciones que ha logrado En tan pocas horas En menos de 24 horas En menos de un día ¿Cuánto dinero podría estar ganando Cristiano Ronaldo? Recuerda que las marcas se van a pelear Porque sus anuncios aparezcan en los videos de Cristiano Entonces, ¿Cuál será su CPM? ¿Cuál será su RPM? ¿Qué otros datos podemos ver? Ok, vamos a visualizar Aquí tenemos la cantidad de videos Este canal de YouTube A pesar de que hoy, 21 de agosto Se hizo el lanzamiento de sus primeros contenidos Y que en menos de 24 horas Exactamente en 9 horas Ya Cristiano ha superado los 8.32 millones de suscriptores Este canal de YouTube Realmente se abrió en Portugal Y realmente se aperturó el 8 de julio Estamos hablando hace un mes atrás O un poco más de un mes atrás Se abrió el canal Pero recién el 21 Se hizo el lanzamiento del mismo Con el video Y los videos que están generando millones de visualizaciones Ya podemos ver que videos que tienen Por ejemplo, este último Donde le llegó el botón 30 minutos Ya tiene 3.400 vistas Hace 8 horas Este que generó 2 millones Este otro de 5 millones Entonces, son videos de millones de visualizaciones Incluso si nos comparamos con MrBeast MrBeast en su último video Tiene 77 millones Sí, hace 4 días 77 millones Vamos a ver En 4 días Cuánto va a generar Cristiano Ronaldo Si lo puede ganar a MrBeast En la cantidad de visualizaciones Ahora A lo que llegamos Podemos ver, Javier Ya cuánto dinero está ganando Cristiano Ronaldo En tan pocas horas Entramos a la plataforma Social Blade Una de las plataformas donde te dan Rangos de ganancia Y cuánta visualización está teniendo Cuántos suscriptores ha ganado Como podemos ver Cristiano Ronaldo Aún no refleja en esta plataforma Cuánto es la ganancia Javier, ¿por qué? Sencillo Porque para reflejar la ganancia La plataforma Normalmente se anticipa A los datos y estadísticas De las últimas 24 horas Y como podemos ver Cristiano Ronaldo Aún no cumple ni siquiera 24 horas Creado su canal de YouTube Que ya tiene más de 8 millones de suscriptores Que vamos a hacer nuevamente la actualización Recuerda Tiene 8.32 en este momento Hago la actualización Y vamos a ver A cuánto creció Ahora tiene 8.39 millones de suscriptores Entonces Significa que el día de mañana Vamos a tener ya los datos De cuánto Cristiano Ronaldo Ganó en sus primeras 24 horas Mucha gente va a decir 100 mil dólares Otros van a decir Javier ya va a ganar millones Etcétera Cuánto dinero Crees que Cristiano Ronaldo Va a ganar en sus primeras 24 horas Con su canal de YouTube Bueno Yo creo que es mucho dinero Y si quieres saberlo Estate pendiente Porque vamos a hacer El lanzamiento de ese video De cuánto dinero está ganando Con su canal de YouTube Cristiano Ronaldo Cuánto está ganando con Instagram Cuánto está ganando con Facebook Todo eso en el siguiente video Si quieres verlo Dale click al botón suscribirte Y nos vemos